y además José Luis Rodríguez Zapatero ha ido a visitarlo hace poco también a Maduro y es evidente que estamos hipotecados y además es curioso que todas las fuerzas digamos antisistema o separatistas más radicales de una izquierda más radical independentista y con Podemos que es un partido clarísimamente asesor de estos gobiernos bolivarianos tanto Bolivia como Venezuela todos se han puesto de acuerdo para qué porque están todos enrocados qué corrupción qué saco de corrupción habrá debajo de todo este asunto para que todos estén de esta manera enrocado que no sean capaces ni siquiera de recibir oficialmente el presidente del gobierno de España a Juan Guaidó que haya ido a decir este señor Ábalos que ha evitado una crisis diplomáticas yendo a visitar a la torturadora de entonces la cuestión la cuestión es evidente es decir somos un gobierno hipotecado ahora mismo por los totalitarios por un internacional del narcotráfico bolivariano con un gobierno social comunista y quien no lo vea está llevado a decir no podemos mirar para otro lado antes decía es decir esto es muy grave es decir todos los españoles tienen que mentalizarse que realmente esa corrupción es la que puede que también hay desde el punto de vista internacional hablamos antes de moratinos zapateros incluso pepe bono desde el punto de vista de relaciones internacionales de gente que ha ido el morodo también el embajador aquí qué pasa que de pronto unos señores que teóricamente se odiaban se han puesto todos de acuerdo se han enrocado en un gobierno unido social comunista y están todos juntitos ahí defendiendo una legitimidad que nadie entiende porque todos los líderes mundiales están apoyando la oposición de venezuela y el presidente legítimo que es juan guaidó